El oscuro espectáculo de Maduro, Ilan Musk, Lula y el fraude electoral. A medida que las políticas socialistas no logran promover el crecimiento económico prometido, empiezan a surgir noticias de enemigos e intentos de golpe de Estado contra la democracia. Conoce el término, matinee. Procede el francés matinee, significa mañana, y se refiere a presentaciones artísticas o exposiciones celebradas durante el día. En los Estados Unidos de los años 30 y 40, las matinees eran especialmente populares por emitir sitcoms, episodios semanales llenos de aventuras y suspense que mantenían al público expectante por el siguiente capítulo. Estos seriales solo llegaron a Brasil entre los años 50 y 60. Utilizando una analogía política, el socialismo puede verse como una matinee oscura. Al igual que las comedias de situación mantienen al público expectante ante el siguiente episodio, el socialismo mantiene a sus adeptos a la espera de mejoras que rara vez se hacen realidad, perpetuando un ciclo de dependencia y frustración. Este camino, como lo definió Friedrich Hayek en el camino de servidumbre, conduce a una escalada del control estatal que, incluso iniciada con nobles intenciones, reduce inevitablemente las libertades individuales y allana el camino a la tiranía gubernamental. La retórica socialista es uniforme independientemente del lugar. Al principio, sus defensores se presentan como candidatos populistas, prometiendo respuestas a los angustiosos problemas nacionales, logrando una gran popularidad y sumando a diversos segmentos de la sociedad, militares, religiosos, intelectuales, prensa y nacionalistas. Sin embargo, a medida que las políticas socialistas no logran promover el crecimiento económico prometido, empiezan a surgir noticias de enemigos e intentos de golpe de Estado contra la democracia. Crece el descontento popular, que culmina en protestas. Según el discurso oficial, estas manifestaciones suponen una amenaza para la estabilidad del país. Los siguientes actos son bien conocidos. En primer lugar, un gobierno necesita ser firme para establecer el orden. Como Hans-Germann Haap observó, para asegurar su propia existencia, cualquier institución que aplique una teoría socialista de la propiedad debe basarse en la amenaza continua de la violencia. En cuanto al contenido de sus acciones, la violencia es la piedra angular de la existencia del socialismo como institución, y como el socialismo se basa en la violencia agresiva dirigida contra víctimas inocentes, la violencia agresiva es la naturaleza de cualquier Estado. Naturalmente, lo que sigue es la supresión de todas las libertades que molestan al aparato estatal, libertad de expresión, libertad política, libertad religiosa, libertad económica, derechos de propiedad y derecho a portar armas. Tomemos el ejemplo de Venezuela, donde el gobierno ha llevado la represión a extremos absurdos. En el apogeo de sus políticas de desarme, no solo se prohibieron las armas de fuego, sino incluso los tirachinas. En Brasil, el gobierno de Lula intentó aplicar políticas similares, pero se encontró con un obstáculo en la incompetencia de su sucesor. La presidenta Dilma Rousseff fue finalmente destituida por el Congreso. Este acontecimiento inesperado allanó el camino para la elección de Jair Bolsonaro, interrumpiendo así el avance de las políticas previamente planificadas por el Partido de los Trabajadores PT. La retórica socialista es persistentemente predecible, identifica y demoniza a los llamados enemigos internos, tachándolos de fascistas o nacionalistas, que supuestamente han frustrado el glorioso proceso revolucionario. Al mismo tiempo, dirige sus armas retóricas contra adversarios externos como el imperialismo, la deuda externa y las sanciones económicas, presentándolos como las verdaderas amenazas para el bienestar del pueblo. Este mecanismo de defensa es una constante. Cuba, durante décadas, ha atribuido la pobreza extrema y las dificultades económicas al embargo de los Estados Unidos, presentándolo como el principal villano de su tragedia económica. Daniel Lacalle demuestra que lo que destruyó a Cuba fue el comunismo, no el llamado bloqueo. Mientras tanto, Venezuela, en una situación igualmente desesperada, culpa a las sanciones internacionales de las altísimas tasas de inflación y de la vertiginosa devaluación del Bolívar, que han provocado bruscos cambios en su política económica. Ryan M. Semaken sostiene que la verdadera causa del colapso económico del país radica en sus políticas económicas socialistas. En ambos casos, estos regímenes desvían la atención del fracaso de sus propias políticas económicas. Utilizan estas acusaciones como escudo para encubrir la ineficacia y la contraproducencia del socialismo para proporcionar prosperidad o estabilidad. A medida que los regímenes socialistas consolidan su poder, invariablemente se hacen con el control de instituciones cruciales como el poder judicial, el ejército y el círculo intelectual. La retórica empleada por estos gobiernos se vuelve progresivamente más radical. Así, fundadas sobre bases aparentemente sólidas, estas administraciones alcanzan la cúspide de su dominio, que es a la vez trágico y absoluto. Y entonces, concienzudamente Ludwig von Maicis ha expuesto en su obra fundamental el cálculo económico en la mancomunidad socialista, el sistema comienza su inevitable colapso. Venezuela sigue el guión de la matine oscura. Nicolás Maduro adoptó rigurosamente el mismo guión trazado por Chávez. Inmediatamente antes de estas últimas elecciones, la televisión estatal emitió un documental edificante, ensalzando a Chávez y su contribución a la construcción de la revolución bolivariana o socialismo del siglo XXI. La intención es clara, fortalecer el régimen elevando a Chávez a la categoría de figura mítica, mientras Maduro reconoce la continua necesidad de propaganda para apuntalar su fracasado gobierno. Ante el proceso electoral claramente fraudulento, los opositores exigieron tener acceso a las actas de las elecciones. Los observadores internacionales y algunos gobiernos accedieron. Sin embargo, el guión siguió escenificándose. Maduro, siempre listo para el espectáculo, lanzó un video, bomba, afirmando que Elon Musk, no contento con revolucionar el transporte y la exploración espacial, decidió aquear el sistema electoral venezolano, impidiendo la divulgación de las actas electorales. En cuanto a Lula y la izquierda brasileña, mantuvieron un silencio cómplice, apoyando a Maduro. Al mismo tiempo, Brasil bloqueó una resolución crucial en la OEA. Se discutía el fraude electoral de Maduro, con una propuesta de declaración contundente contra el régimen. La declaración exigía al régimen divulgar inmediatamente los resultados desglosados de las urnas y someterse a una verificación independiente. Hubo 17 votos a favor y ninguno en contra. Sin embargo, se requerían 18 votos afirmativos. Brasil, optando por la abstención, consiguió que la declaración no fuera adoptada. Esto demostró que, en el ámbito internacional, la izquierda brasileña favorece sistemáticamente las dictaduras, sin importarle sus consecuencias. Los sectores de la prensa brasileña, como Globo News y UOL, ya están reescribiendo la narrativa, afirmando que Maduro se habría desviado hacia la derecha, corrompiendo los ideales del socialismo del siglo XXI. Se trata de un ridículo intento de desentenderse del evidente fracaso proclamando que Maduro no es de izquierdas. Es ampliamente conocido que tanto Maduro como Lula son figuras centrales del socialismo latinoamericano, vinculados por el Foro de Sao Paulo, organización fundada por Lula, Fidel Castro y Hugo Chávez. En un reciente espectáculo de sordidez retórica, el senador Randolfe Rodríguez, aliado de Lula, intentó distanciarse de Nicolás Maduro. Durante una entrevista con el periodista Leonardo Sokamouto, de UOL, conocido por sus simpatías socialistas, Rodríguez adoptó una curiosa posición. Rodríguez sugirió que Maduro estaría ahora siguiendo los pasos de Jair Bolsonaro, en un intento desesperado por remodelar la imagen de Maduro como una figura antagónica a la izquierda brasileña. En esta escena, las ratas comienzan a abandonar el barco que se hunde. Este tipo de maniobras políticas son típicas de los manuales de estrategia socialista. Randolfe Rodríguez, para alejarse de un aliado ideológico ahora incómodo, creó un coco imaginario. Busca no solo desviar la atención de los defectos críticos de sus compañeros de ideología, sino también reconfigurar la narrativa política de forma que despeje su propio listón. Esta estrategia de desviar la atención es un arte magistralmente practicado por los socialistas. Cada vez que la realidad empieza a desmoronarse en torno a sus utopías fracasadas, inventan rápidamente un villano externo o remodelan las alianzas sin ninguna consideración por la coherencia o la verdad factual. En el grotesco teatro venezolano, la situación se dirige peligrosamente hacia una guerra civil, con el agravamiento de las tensiones sociales y políticas. Ya se han perdido innumerables vidas en las protestas y el futuro es terriblemente incierto. En un video reciente, Maduro presenta a opositores encarcelados, los califica peyorativamente de terroristas, interpretando el papel de presos satisfechos ante observadores internacionales desprevenidos. Trágicamente, hay quien se cree esta escena. En este macabro montaje, Maduro envió grupos armados a confiscar teléfonos móviles, tratando de impedir que se publicara cualquier información no autorizada, y organizó una prisión ejemplar, donde los presos son obligados a cantar a coro que Chávez vive. Esta actuación pretendía impresionar y armar a sus aliados internacionales, como Lula da Silva, reforzando la narrativa de que, todo es normal, en Venezuela. Los presos, muchos detenidos por denunciar fraude electoral, son coaccionados para que participen en la escenificación. Mientras tanto, en Brasil, el Partido de los Trabajadores PT alega repetidamente fraude en cada elección que pierde, sin que ninguno de sus miembros sufra consecuencias legales por estas declaraciones. Solo nos queda esperar y confiar en que puede evitarse lo peor, mientras reflexionamos sobre el curso que pueden tomar las cosas. Mientras aguardamos las escenas de los próximos capítulos, confiamos en que, contra todo pronóstico, podamos asistir a un desenlace positivo. Es crucial que abandonen cualquier ilusión en el socialismo o la democracia como soluciones. El verdadero camino hacia prosperidad es el camino de la libertad, un principio que debería guiar no solo a Venezuela, sino a todas las naciones que buscan la libertad y el progreso. ¡Gracias!